Muy buenas, volvemos a la tierra de Mordor, a las sombras de Mordor. Vamos de nuevo a continuar los gameplays de este juego, que tenía algo apartado. Vamos a ver, vamos a seleccionar a los prisioneros. Irwin planea desviar la atención del Capitán Negro hacia Udun, pero para ello necesitaría más hombres. A ver, ya veis cómo aparecen nuevas misiones, recuerdos rotos. Pues esta misma, la criatura Gollum se ve atraída por el espectro al que llama. Vamos, ahí está, 500 pies. Vamos. Vamos, con Tarion. Yepa. Pues ahora después de pasar las rocas y moretes, bajos para acelerar un poco. Vale. Aquí vemos humanos. Ahí empieza la misión. El amo luminoso lo llama Gollum al espectro. Vamos a ver. Aquí está Gollum. Profana otro cuerpo y tu cadáver se unirá a ellos. Muéstrame otro tesoro de tus sueños. Sí. Así lo demostraremos, amo luminoso. Demostraremos que somos amigos. A ver, es que no nos traicione. Por ahí quiere que suba. Sigue a Gollum. Sigue a Gollum. Sigue a Gollum. Sigue a Gollum. Se preparan como el veneno. Sigue a Gollum. Y tu ven alentro, pero yo no. Y deja esta parte de tus esclaves. No quiero trabarles. Te mando a Gollum. Vamos Gollum. En la vuelta muy poco. Matar arquero. Objetivo opcional, matar dos arqueros. Vale, hay uno. Esto va allá. Uno afuera. Ahí va a dar una fecha. Matar a otro arquero. No falles, no falles. Eso es. Me voy a matar. Nos hace daño. Nos roba. Como los bolsones. Los bolsones. Uy, los bolsones. Nos lo mostrará y lo cogeremos. Nos mostrará y entonces lo robará. No, no. Se lo quitaremos a él. Se lo quitaremos a... Entonces, esto está entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Ah, ahora me mandas tú a mí. Bueno, encuentra el fondo de la visión. Si no he tenido la visión, ¿qué artefacto? Vamos a seguir toda la senda. No sé si me voy a topar con algún enemigo. Voy aquí un poco a lo loco. No veis, tío. Si no conoces tu pasado, no sé, es problema tuyo. O sea, que me lleva a mí a esto. Pero bueno. Vamos a seguir. Poco a poco. Eso es. Me quiere recoger. Vesión. 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 No. 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 Uff, ¿quién es? Martillo Excelente regalo Es la corona la que he encontrado Pero, ¿dónde está el tesoro? ¡Fuero! ¡Ven aquí! ¡Taleon! ¡Suéltalo! ¿Por qué perseguimos esos sueños? ¡No aportan más que preguntas! ¡No son simples sueños! ¡Cada visión acrecienta un poco mi poder! Ah, bueno, si es así Mejor ¿Qué le pasa? El montaraz debería irse Esto es muy peligroso Lo esperaremos en la antigua torre ¡Hostia! Vale, ya decía yo Una misión sin enemigos Bueno, si estáis en plan de acción Aquí la tenemos Vamos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Derrota a los ghouls ¡Wow! Ya no han sido la cuenta Uff, 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 uff La habilidad es desbloqueada de destello espectral Lanza un potente destello que le da daña Aturga a los urux o mata a los ghouls Vale La racha de golpes está cargada pulsa X Más A para usar destello espectral Vamos a ir, vamos a ir Venga, ahí ¡Hostia! ¡Mola! ¡Colpetazo! Venga ¡Venir, venir, venir! ¡Vamos! ¡Taleon! ¡Pumba! No se acaban, tío Vienen más 95 Ha llegado a los 52 Estoy, estoy pocho, estoy pocho Ahí está Recuerdos rotos, éxito Misión cumplida Más, 600 de experiencia Es el mediano Gollum Nos entregará a la mano negra A la menor ocasión No alberga ningún amor por el señor oscuro Y tiene un papel que desempeñar en el destino de toda la tierra Bueno, lo vamos a dejar aquí Os espero en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis, like y suscribiros Hasta pronto Estoy en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.